Muy buenas tardes, mi nombre es Michel Carles, soy arquitecto, trabajo hace algunos años en planificación urbana y me ha tocado trabajar con diversas entidades públicas en temáticas de desarrollo sustentable y cambio climático. Para responder a la pregunta, ¿cómo la cooperación sur-sur puede contribuir a la implementación de las metas regionales en la ciudad de Santiago y en la región metropolitana? Yo creo que es una pregunta interesante porque en Santiago existe un gran potencial en términos de gobernanza para la cooperación sur-sur. Sin embargo, yo creo que falta mayor coordinación entre las diferentes entidades que conforman esta gobernanza. En primer lugar, en la escala internacional existe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este organismo tiene sus oficinas centrales en Santiago, de hecho. Y en la CEPAL existe el Comité de Cooperación Sur-Sur. Este comité tiene como misión principal el promover y reforzar los canales de cooperación sur-sur y también los canales de cooperación triangular y multilateral. También en esa misma línea existe el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ACSID, que es la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha participado también en iniciativas para luchar contra el cambio climático. Así como también existe en Santiago la representación de la red de ciudades de C40 y la red global de ciudades resilientes. Por lo tanto, todos estos organismos tienen una presencia clara en la región metropolitana. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos importantes actores en la ciudad de Santiago, todavía es necesario reforzar los canales de cooperación sur-sur en la escala subnacional de los gobiernos regionales y municipios. Esto permitiría relevar en las carteras de gobernadores y alcaldes la importancia de los objetivos de desarrollo sustentable para lograr su cumplimiento. Esto permitiría priorizar de forma transversal la inversión pública hacia estos objetivos y finalmente materializar acciones concretas contra el cambio climático en el territorio urbano y rural de la región metropolitana. Muchas gracias.